Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Una vez más su amigo Joey, traiéndoles en esta ocasión lo que sería un nuevo video de Planta vs Zombies 2. Bueno amigos, antes de empezar con este video, quería decirles que, para subir un nuevo video y actualizar todos los archivos, el video anterior tiene que llegar a un mínimo de 50 likes. Con esto me apoyarían un montón y yo estaré subiendo videos más seguido. Bueno amigos, una vez dicho esto, empecemos con el video. Bueno amigos, lo primero que tendremos que hacer será descargar dos archivos desde la descripción del video. El primer archivo o aplicación sería el S-File Explorer, totalmente gratis. Esta es la versión Pro, ok, la que yo utilizo. Bueno, una vez descargado e instalado, procederemos a iniciar. Y nos quedará una carpeta así, una interfaz como esta. Así que ustedes descargarán el segundo archivo y por defecto se les guardará en Download o Descargas, ok. El mío está en Descargas, bueno, aquí ya tengo el archivo o la carpeta petagranada, pero a ustedes le quedará en RAR, así que lo descomprimen. Bueno, una vez descomprimido, la contraseña es JOWING con J y B doble mayúscula que también estará en la descripción del video. Una vez descargada, descomprimida, iniciaremos a abrir esta carpeta y nos quedará un archivo como este. Bueno, a continuación lo único que tendremos que hacer será copiar este archivo. Daremos aquí y daremos en Copiar. Antes de esto, por favor, desactivar lo que es el Wi-Fi y los datos, ok, para que no tengan ningún tipo de problema. Si es posible, poner en modo avión su dispositivo Android, ok. Daremos aquí donde dice Descargas. Daremos nuevamente donde dice SD Card. Y bueno, una vez que estemos aquí en el inicio, daremos en la carpeta Android Data. Buscaremos la carpeta de Planta vs. Zombies 2. Aquí nos aparece el ícono de Planta vs. Zombies 2. Ingresaremos a esta carpeta, daremos a Files, No Backup. Y aquí es donde tendremos que pegar el archivo, ok. Pegaremos este archivo. Si nos aparece algo similar a esto, daremos aquí Aplicar a Todo y Sobreescribir. Bueno, una vez que hayamos hecho esto, simplemente tendremos que ingresar al juego de Planta vs. Zombies 2, ok. Bueno amigos, ingresando a lo que es el juego, ok. Bueno, también decirles que vamos a comprarlo con gemas. Si tú no tienes gemas, te recomiendo ver uno de mis videos que estará en la descripción del video. Que creo se llama Comprar Todo por una Gema, ok. Ahí podrás comprar muchas gemas totalmente gratis. Bueno, como puedes darte cuenta, aquí nos aparece la planta peta granada a tan solo 19 gemas. Y bueno, vamos a comprarla en este momento, ok. Y así de fácil, habremos comprado esta grandiosa planta. Si te falta alguna planta, simplemente tienes que dirigirte a la descripción del video. Donde podrás encontrar todas las plantas del juego de Planta vs. Zombies 2, ok. Bueno, ¿dónde está peta granada? Está por aquí. A ver, aquí está. Bueno, peta granada explota y deja una zona de 3x3 de semillas explosivas que inflingen daños a los zombies. Wow, muy buena planta. Así que de aquí a unas horas estaré subiendo el segundo video de Planta vs. Zombies 2. Donde podremos comprar lo que es la planta manzana de mortero, ok. Bueno amigos, eso sería todo. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, regálenme un like. No olviden compartir mis páginas de Facebook. Al igual que les invito a suscribirse a mis otros dos canales que también estarán en la descripción de este video. Bueno amigos, un saludo muy especial a todos y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!